Este es un proyecto familiar que inició hace un largo tiempo, unos 25 años aproximadamente, lo que podemos ver hoy aquí es el producto del esfuerzo y el trabajo de muchos años, de trabajo mancomunado, de trabajo familiar, pues hoy en día lo que tenemos en este momento nos permite abastecer en algunos mercados nacionales, en varios municipios y en varios departamentos, esto pues sumado a un ejercicio muy meticuloso de planificación y teniendo en cuenta toda la sostenibilidad ambiental que puede ocurrir en el manejo de un cultivo de flores. Hay abejas, hay aves, tenemos también una iniciativa de lo que es el cultivo del café, pero en flores es un cultivo que amerita mucha planificación y como tal debe uno manejar de la mano con la parte ambiental la contaminación. A pesar de que utilizamos algunos productos químicos, también complementamos con productos orgánicos para, dijéramos, mantener un equilibrio en esta naturaleza, mantener un equilibrio en ese suelo que es el que permite que hoy podamos tener una flor de esta calidad como la que nosotros estamos sacando. Si producimos calidad, competimos con calidad, de esa forma pues ya llevamos un largo tiempo, obviamente esto no es un trabajo de una sola persona, lo decía, a pesar de que es un emprendimiento familiar, pues hay unas cabezas, está el caso de mi esposa Aida Flor Vidal, que es la que administra de manera técnica lo que es el cultivo. Yo apoyo desde la parte pues, como gerencia técnica de la parte agronómica, pero también hay un técnico que nos apoya, el señor Enimer González, que también cumple una función fundamental aquí, sumado a los demás trabajadores, desde el que riega, desde la persona que corta, desde la persona que prepara las camas, todos están completamente sincronizados para poder que hoy en día podamos sacar un producto de excelente calidad y poder competir en los mercados. Aquí estamos con las puertas abiertas, todos serán bienvenidos, es un turismo que podemos articularlo a un turismo temático, la temática aquí serían flores y café, pero que también permita pues que de alguna forma el municipio de Cajibío pueda tener un referente más, o sea, Cajibío en su época florida, dijéramos así, hubo empresas que trabajaron los espárragos, hubo empresas que trabajaron flores, hubo una decadencia hoy en día pues con todo lo que nos pasa en nuestro querido país, pues para nadie es un secreto, hay unos cultivos que no hacen parte pues de una economía lícita y esto permite generar empleos, como lo decíamos, directos e indirectos, pero también de una manera didáctica darle a conocer a los jóvenes, a las instituciones, a las fundaciones, a los niños, a los colegios, que en este cultivo somos sostenibles, sostenibles con el medio ambiente, sostenibles socialmente, con las personas que nos apoyan acá en este trabajo, obviamente debe haber una sostenibilidad económica, que en la suma de todas estas sostenibilidades, pues nos permita poder mantenernos en un punto de equilibrio y poder ser competitivos en el mercado. Para nosotros es muy importante mitigar el daño que se puede estar ocasionando al medio ambiente en la producción de flores, para ello lo que hemos venido haciendo es el buen manejo de los residuos, como es el plástico, de los residuos del corte de la flor, haciendo el manejo de los residuos, transformándolos en compost, y sembrando árboles frutales, el manejo también adecuado de las aguas, y concientizando a nuestros trabajadores que se les debe dar un adecuado uso a los desechos, depositándolos en las canecuadas que están ubicadas en el cultivo para dicho fin. Como la flor de la fe, vacilando, vacilando, como la flor de la fe, Los caminos me han cerrado, por separarme de ti. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca, con Yamir Noticias.